Buenas tardes, Repsol dice que va a mantener los 30 céntimos de descuento en todas sus gasolineras 20 gas del estado y 10 gas de Repsol A ver, Repsol sabemos que es la gasolinera más cara de todas, esto lo sabemos todos Lo que pasa, claro, ellos te aplican 10% más, o sea 10 céntimos más sobre los 20 céntimos del estado y entonces se te queda bastante parecido a una low cost y por aquí te lo puedo comprar, hay una cosita que sí que me gusta para que diga yo esto de Repsol, hay una cosita que sí que me gusta es que con tus pagos que realizas de combustible con la Wiley, con la aplicación de Wiley que es de Repsol que tú vinculas tu tarjeta de débito crédito a esta aplicación para poder pagar lo bueno que tiene es que cada vez que repostas generas dinero o sea, no sé cuánta cantidad, pero a lo mejor yo que sé, de 30 euros, 60 euros, si lo llenas pues una cantidad, no sé cómo va el tramo, pero yo que sé, voy a inventarme una cifra por cada 50 litros pues te genera, yo que sé, 10 céntimos, 30 céntimos, lo que sea eso va como a un monedero que te pone arriba, que pone saldo, tu saldo Wiley qué pasa, que eso vas acumulando, vas acumulando saldo que luego lo puedes utilizar para gastar en compras o repostar, entonces es otra manera también de atraparte, de atraparte, pero que también está bien porque aparte de hacerte 30 céntimos de descuento, que se acerca bastante ya a una gasolina low cost lo bueno que tiene, que aparte te genera dinero, poco dinero, pero bueno, tú igualmente con tu coche vas a utilizarlo, entonces por lo tanto, como lo vas a utilizar y vas a gastar gasolina cada dos por tres, porque no paramos de llenar el coche, como a estos precios pues que sepas que cada dos por tres te va regenerando saldo, vas generando saldo a tu favor, que luego podrás gastar a posteriori en un repostaje bueno, pues he generado 10 euros o 5 euros, pues en este repostaje o en cualquier compra lo voy a poder gastar otra cosa que también te da la aplicación, son como descuentos, como vales ahora mismo yo tengo un descuento de, me regalan 5 euros, si compro más de 15 a ver, no suelo comprar en gasolina pre-sol, porque están caras, pero sí que es verdad yo que sé que me hiciera falta un litro de aceite, porque el coche me marca a nivel de aceite bajo lo que sea, si la botella me va a costar 15 euros o 16 pues sé que 5 euros, ya me los descuenta la aplicación, porque tengo su cupón luego tengo otro cupón de otras cosas que no lo voy a utilizar pero sí que es verdad que bueno, que dentro de lo malo dentro de lo malo, que es la gasolina más cara tiene algunas cosas buenas, como es la aplicación y los descuentos el dinero que va a parar a tu cuenta de todos los litros que tú has gastado